La toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quedará para la historia. Te contamos todos los detalles y los drásticos cambios que se vieron. Yo soy Paola Palomo y esta es la noticia de hoy. Después de tanta polémica, dimes y diretes entre Joe Biden y Donald Trump, por fin llegó el gran día. Sin duda, un momento histórico para los estadounidenses. Hoy, Joe Biden tomó protesta como el nuevo presidente número 46 de Estados Unidos. El ahora mandatario hizo su juramento sobre una Biblia familiar, que cabe destacar ha estado en su familia más de 120 años y que lo ha acompañado en los diferentes cargos que ha ocupado. Como dato curioso, Joe Biden es el segundo presidente católico en la historia. Ya entrando en el tema, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su primer mensaje presidencial afirmando que hay mucho que reparar, que restaurar, que sanar, que construir y que ganar. Y vaya que sí. Por esta razón, Joe Biden iniciará su primer día como el nuevo presidente de Estados Unidos con la firma de 15 órdenes ejecutivas. Entre estas, los temas que destacan son el COVID, el famoso acuerdo con París, el racismo, la pobreza y, claramente, no podía faltar el tan polémico tema migración y muro fronterizo. Pero, ¿qué se sabe sobre ellos? Resulta ser que Joe Biden emitirá un decreto que ordenará detener la construcción del muro a lo largo de la frontera con México y prometió que será una de sus primeras acciones como presidente. Además, Joe Biden tratará el tema migratorio con una iniciativa que contempla una vía de 8 años y no 13 como en gobiernos anteriores. Y para los famosos dreamers, se contempla un plazo menor para así obtener la ciudadanía estadounidense. Y ya siguiendo con el tema de la toma de protesta, J-Lo es tendencia, pues por primera vez en la historia de Estados Unidos, durante una inauguración presidencial, se escuchan palabras en otro idioma. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Estas palabras lograron tener congruencia con el discurso de Joe Biden sobre la unión y democracia en esta nueva administración. Además, demuestra el compromiso del ahora presidente de Estados Unidos por crear un mayor apoyo y visibilidad a la comunidad latina en el país. Y cambiando un poco de tema, pero que sin duda concierne a Estados Unidos y sobre todo a México, como lo venía comentando, hoy es un día histórico, pues por primera vez en la historia de nuestro país, se da un ambiente de confrontación entre la toma de protesta de un presidente entrante de Estados Unidos y la postura oficial de México ante la declaración del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien declaró que emprenderá un juicio internacional contra la DEA o los involucrados en el caso contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para conocer por qué retiraron los cargos en su contra. Por cierto, sus comentarios dieron mucho de qué hablar. Al parecer, se dejó llevar por la emoción. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.